Música Mancha Real abre sus puertas en Maxi Mall Urbano Acá estamos con Leandro, representante de Mendoza de la Marca Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, bueno, gracias por venir La verdad que muy contentos abriendo Mancha Real Segundo local exclusivo en Mendoza En la oportunidad de abrirlo en Maxi Mall Urbano Una muy buena propuesta para Mendoza La verdad que tener un shopping en el centro Es una buena propuesta para Mendoza Para aquella gente que no sabe, ¿qué consiste la Marca Mancha Real? Es una... es moda europea Es una tendencia de vestir en el hombre Bueno, hoy en día la marca tiene tres líneas La línea Mancha Real, la línea Mundo Es una sastrería urbana, muy italiana Y la línea Pequeños Hombres También para los niños Canta Pensamiento llama el alma en mantra Canta Que en el cuerpo un templo guarda el alma Y bueno, ¿dónde podemos encontrar a Mancha Real? ¿Cuál es la parte de acá en Maxi Mall Urbano? El otro local está en calle Catamarca, 44 Ese fue el primer local que inauguramos hace ya poquito más de tres años Hemos tenido esta oportunidad de inaugurar el segundo local Y bien, ¿y para aquellos que quieran ver de qué se trata? ¿Alguna página? La página es www.mancharreal.com.ar Y si no, tenemos el Facebook Mancha Real Mendoza Que ahí nos pueden visitar Siempre estamos con nuevas propuestas, con promociones, descuentos especiales Seguimos acá en la inauguración de Mancha Real Mendoza Muy buenas tardes Acompañados esta vez de Alejandro Quien es el encargado diseñador de la marca ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás? Muy bien Bueno, contanos en qué consiste la tendencia de estos nuevos diseños Para la temporada que se está lanzando La tendencia de esta temporada volvió a basarse en las calles La temporada anterior de otoño e invierno Era la noche y el día Las luces en la noche y en el día Y en esta temporada que es Street Lodgy Es todo el concepto urbano en las calles Puro y exclusivamente en las calles Tanto para el día como para la noche El cliente mendocino desde siempre ha tenido mucha aceptación a la marca Por eso es que habla en una nueva sucursal Sí, 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 sí Los han acompañado siempre, siguen acompañándolo a la marca Este es el segundo local en menos de tres años Y en un radio muy cercano a uno del otro Vos sos diseñador, ¿cómo surge tu idea de crear este tipo de ropa? Bueno, ya la marca tiene más de 11 años Empezamos en Buenos Aires, en Palermo Sojo Cuando el Sojo acá en Buenos Aires casi no existía Así que hemos tenido que trabajar bastante Imaginate que empezamos en el 2001 Y hemos pasado un montón de cosas acá en la Argentina Y siempre buscábamos identificar al hombre argentino De una tendencia europea Veíamos que el hombre argentino tenía una tendencia más americana Igual que casi todo el hombre latinoamericano Hicimos tendencia en Europa y no tanto por estos lados Y creo que fue lo que identificó a la marca Lo sigue haciendo Y bueno, el mendocino se ha identificado mucho con eso Y no solo hay que destacar del hombre adulto Sino también para niños No, no, no Tenemos también los niños de 2 a 8 años Que es, digamos, el último juguete de la marca Porque accesorios tuvimos siempre La ropa de hombre tiene dos líneas La que es Niña Mundo, que es más arreglada Y productos exclusivos Y la línea urbana, que es la etiqueta Mancha Real Y parece que estábamos aburridísimos Pequeños Hombres que es lo más divertido Para ser, sí, de 2 a 8 años Bueno Alejandro, muchísimos éxitos Y te esperamos pronto Vale, muchas gracias a vos